El expresidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, considerado uno de los políticos más influyentes hasta hace unos meses y principal promotor del juicio político al expresidente Adilma Rousseff, fue detenido en Brasilia por su rol en los escándalos de corrupción vinculados a Petrobras. Entre otros cargos, Cunha está acusado de recibir al menos 5 millones de dólares en conceptos de pagos de propinas procedentes de contratos sobrefacturados de empresas suministradoras de Petrobras. El polémico político negó ante el Congreso la existencia de cuentas bancarias en Suiza, donde habría recibido parte de las propinas, pero documentos oficiales del país europeo rebatieron posteriormente a Cunha, lo que le costó su puesto como líder de la Cámara Baja y posteriormente su cargo del parlamentario. Su detención supone un duro golpe para el llamado centro político brasileño, un estrechamiento al cerco de altos políticos en Brasil. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.